Es un evento internacional que además de tener la calidad competitiva con más de 20 países de diferentes nacionalidades, tiene también la calidad de organización. Me da mucho gusto ver las diferentes autoridades reunidas para un evento, la autoridad estatal, la autoridad municipal, por supuesto en materia de deporte. Y es un evento que no solo está avalado por la Federación Mexicana de Atletismo, está avalado por la Federación Internacional de Atletismo porque es un evento internacional. Ustedes saben que esto forma parte de un Challenger Internacional en México, en este caso en Ciudad Juárez, también la próxima semana en Nuevo León, forman parte de este serial de los cinco grandes eventos de la marcha a nivel mundial. Pues en este caso en Ciudad Juárez, muy bien, muy bien organizado. Falta todavía algunas competencias, pero con el gusto de presenciar y muy contento porque además ganó un micro, su prueba. Carlos, ¿cómo es el talento que está surgiendo? Bien, hay jóvenes, por cierto, aquí de Chihuahua que están trabajando fuerte, ganaron la categoría mayor. Y bueno, nosotros tenemos un poquito la obligación moral de apoyar en lo que se necesite. El día de hoy venimos únicamente como papá, disfrutando del evento y pues también con el gusto de ver que detrás de todo este trabajo hoy se culmina con un buen evento. ¿Se inicia tú un proceso no hoy, Carlos? Es correcto, es un proceso. En el caso de los juveniles tienen su campeonato mundial juvenil. En el caso de los atletas mayores tienen también el mundial de atletismo. Los juveniles lo tendrán en Kenia, por cierto, la categoría mayor en Inglaterra. Pues así es, así es el deporte, todo un proceso y este es el inicio precisamente, como bien dices, del proceso.